Música Resumen informativo de Argento Defensa San Pedro Misiones, están casi terminadas las obras del emplazamiento definitivo de la estación radar San Pedro. Las obras incluyen instalación para el personal, equipos y vehículos y la estructura y domo de protección para la antena del radar de vigilancia aérea de largo alcance INVAP-RPA240T. Dicho radar que se encuentra desde hace tiempo instalado en la zona de la localidad de San Pedro conocida como ex cancha de aviación a la espera de la construcción de sus instalaciones permanentes. Las instalaciones se estiman que estarán listas para fin de año y permitirán el traslado del radar, su personal y equipos de apoyo a su asiento definitivo. Por lo pronto el domo de protección ya fue instalado y días atrás fue sometido a una prueba de estanqueidad, siendo rociado con una gran cantidad de agua para verificar la ausencia de filtraciones hacia el interior. Cambiando de información, provincia de Chubut, el Regimiento de Infantería Mecanizado 8 realizó ejercitaciones en Bahía Solano, centrado en la coordinación y despliegue de sus unidades. Durante la actividad, las secciones independientes y las compañías mecanizadas ejecutaron maniobras tácticas de combate, consolidación de objetivos y bloqueo con sus vehículos de combate. Por otra parte, la décima brigada mecanizada participó en una capacitación sobre demoliciones y explosivos impartida por la compañía de ingenieros mecanizada 10. La actividad incluyó una fase teórica a distancia y prácticas de voladuras en el terreno. Cambiando nuevamente de información, Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral Los aspirantes de la Batería de Artillería de la Agrupación Armas realizaron tiro con cañón de 155 milímetros. Esta actividad permite a los aspirantes aplicar procedimientos técnicos específicos y además de mostrar capacidades adquiridas durante el año. El cuerpo de aspirantes continúa sus maniobras finales en la localidad de Montecaseros, provincia de Corrientes. Resumen informativo de Argento Defensa Resumen informativo de Argento Defensa